Aquellos que creyeron en la palabra del señor Bukele, que ahora es el momento de reivindicarse y no volver a votar por un mentiroso, por un farsante que nos engañó a los veteranos sin ningún escrúpulo. Ahora todos nos hemos dado cuenta del tipo de presidente que eligieron los que votaron por él. Nos prometió a los veteranos un hospital, 10 mil becas, 10 mil viviendas, nos prometió 600 dólares de pensión, 10 mil dólares de indemnización y de todo eso, de todo eso ni siquiera el 10% ha logrado cubrir. Ni siquiera el 10%. Y yo quiero denunciar algo que me parece una burla. Andan invitando a veteranos seleccionados en los departamentos para darles una canasta agrícola. seleccionados, seleccionados. Lo peor es que están utilizando medios del instituto. Dicen que esa canasta alimenticia es proporcionada por el Ministerio de Agricultura. Pero quienes llegan a entrenar esa canasta son diputados, son alcaldes, son gobernadores de nuevas ideas que están aprovechando de manera oportunista la buena voluntad y la necesidad de los veteranos y excombatientes. Pero ellos creen que con esto van a hacer que se les borre de la mente a los excombatientes y veteranos todas las mentiras que nos dieron. El veterano está clarísimo. Y para el veterano hay dos cosas que son las más elementales. Y lo hemos sondeado. Uno es suspensión y el otro la indemnización. Y mientras el gobierno no resuelve estos dos aspectos, nadie, nadie le va a creer y nadie de los veteranos, yo estoy seguro, que va a votar por ellos. Que va a votar por ellos. José Amaya brindó unas declaraciones donde él, es también del sector de veteranos y excombatientes, pero dijo claramente que ellos sí le iban a dar el apoyo al presidente Nayib Bukele para las próximas elecciones. Yo primero quiero decirle que yo le contesté a Amaya. Porque dice Amaya que el presidente es el mejor presidente que ha tenido el Salvador. Y yo le dije a Amaya que nos respondiera el por qué no nos han aumentado la pensión, por qué no nos han dado la indemnización, por qué los proyectos productivos no llegan a todos, por qué la vivienda no es para todos. Si es el mejor presidente, por qué no le ha cumplido a los veteranos. Y también le contesté que hable por él, no por todos los veteranos, porque yo y nuestras organizaciones no vamos a votar por el señor Bukele. Mientras no resuelva lo que nos prometió. Porque hasta ahora no ha dado muestras, no ha dado muestras de proporcionarle a los veteranos lo que prometió. Si él y su organización van a votar por el señor Bukele, esos son ellos. Pero aquí habemos ocho organizaciones y ya hay otras organizaciones más que ya abrimos los ojos, que ya nos dimos cuenta que solo nos mintió, que ya nos dimos cuenta que no cumplió con las ofertas electorales que nos hizo. Así es que él habla por su organización, no por todos nosotros. Ya está en estudio el presupuesto de la nación. ¿Tienen conocimiento si ustedes van adentro de ese presupuesto? Hasta el momento va el mismo presupuesto de este año. El mismo presupuesto de este año. Lo que pasa es que lleva la misma estructura que este año. que es una estructura que permite que no inviertan todo lo que se necesite, las prioridades de los veteranos. ¿Cuál es la prioridad de los veteranos? El aumento de la pensión. ¿Cuál es la prioridad del veterano? La indemnización. ¿Cuál es la prioridad del veterano? La tierra. ¿Cuál es la prioridad del veterano? La vivienda. Hay 21.000 solicitudes de vivienda. De 86.000 que estamos cobrando. O sea que estamos hablando que casi el 40% de veteranos necesita vivienda. Y esa es una prioridad. Eso no va en el presupuesto. Tal como el veterano lo necesita. ¿Por qué? Porque Hacienda ya nos dicta lo que debe de llevar el presupuesto. Y ya está hecho para que al final del año devolvamos una parte igual lo que va a pasar este año. En el tema de la reelección Nayib Bukele ya se postuló como candidato oficial por el partido Nuevas Ideas. Nosotros si él llega a ganar nosotros nos sentimos amenazados. Nos sentimos amenazados porque en palabras del mismo en palabras del mismo ha dicho que el sector veterano no debe de recibir nada del Estado. En palabras del mismo. Y en acciones ha planteado que en acciones ha planteado que la guerra es una farsa que la negociación fue un negocio entre ARENA y el FMLN y que por lo tanto no debería no debería de existir todo lo que pasó en la guerra. Por lo tanto uno concluye que quiere borrar la historia. Ya destruyó los acuerdos de paz ya lo desmanteló los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz le daban sustentabilidad a la constitución de la república ya la hizo pedazo y ahora ¿qué le falta? Borrar quitarle la identidad a los veteranos y excombatientes y borrar de una sola vez la historia. Borrar de una sola vez. Esa es la gran intención y nosotros nos sentimos amenazados con una nueva victoria del señor Bukele y una nueva bancada absoluta en la Asamblea Leyva. Pues uno es difícil poder aseverar pero uno presupone por todo lo que ha estado pasando que estos recursos que regresan al Estado son recursos sin control y que por lo tanto hacen uso a discreción. Entonces uno puede llegar a la conclusión que sí que estos fondos son para usarse en la campaña electoral. Sin embargo estas son de las cosas que son difíciles de poder comprobar. solo cuando él deje el poder que esperamos que sea pronto vamos a poder saber qué hizo con toda la plata de los veteranos que nos ha quitado durante tres años consecutivos. Cuarenta, cuarenta, cuarenta vamos a saber qué hizo con esa plata. Pepe Yépari finalizando en estas próximas elecciones ¿podría haber una segunda vuelta? Pues uno no lo ve por por ningún lado y no me refiero a las encuestas. Yo creo que la popularidad de Bukele ha bajado significativamente y que la tendencia es hacia abajo pero no lo suficiente para que la oposición le pueda ganar a Bukele. uno de los graves problemas de la oposición es su dispersión. Ellos saben que pelear contra un monstruo como lo es Bukele y nuevas ideas se necesita tener un solo puño para poder golpear. Sin embargo la dispersión de los partidos políticos le favorece a Bukele en su victoria uno no ve por ningún lado que pueda haber una segunda vuelta si lo hay que bien porque eso puede permitir unificar a la oposición y poder hacer una pelea más pareja hoy por hoy la dispersión hace una pelea dispareja más más todo el poder concentrado que tiene Bukele y las noticias que hay de fraude que ya están presentes en las elecciones por eso es un poco difícil pensar que haya una segunda vuelta ojalá que así fuera En el lanzamiento de campaña del partido Nuevas Ideas Ernesto Castro dijo de que en estas próximas elecciones iba a desaparecer la oposición ¿qué opinas de esto? No, yo creo que no Cuando uno ve las encuestas de la calle el que sufre el que sufre los efectos de las políticas del señor Bukele uno se da cuenta del descontento que hay descontento que la gente tiene miedo manifestarlo las encuestas tienen un vacío y es el vacío de no considerar el miedo que han sembrado en la población pero el miedo que han sembrado en la población no es con su conciencia la conciencia se va a expresar a la hora del voto secreto y entonces entonces íbamos a ver la real encuesta hoy por hoy las encuestas a mi juicio no reflejan lo que está pasando en la calle mire los desalojados mire los despedidos mire las víctimas del régimen de excepción mire a los campesinos que han perdido sus cosechas mire la gente que está comiendo dos tiempos producto del alto costo de la vida mire los niños que no alcanzaron ir a la escuela porque no tenían que comer mire los hospitales donde no hay medicina para la gente pobre toda esa gente toda esa gente sabe que el culpable es Bukele y a eso sumémosle a eso sumémosle una buena porción de los veteranos y el combatiente que estamos indignados porque no nos cumplió lo que prometió en campaña y que los veteranos pusieron una fuerte cuota para que él ganara bueno primero es que todo el año hemos mantenido la exigencia de cuatro grandes cuatro grandes beneficios que están establecidos en la ley primero el tema del aumento de la pensión desde el principio de año empezamos a exigir que se nos aumentara la pensión porque ya llevábamos dos años sin que la pensión se aumentara la pensión según la ley debe de ser de 300 dólares y llevamos ya cuatro años con los mismos 100 dólares hoy de nuevo volvemos a exigirle al presidente al ministro de hacienda y a las autoridades en su conjunto del instituto que aumenten la pensión que por ley tenemos derecho los veteranos hoy por hoy nos dan 100 dólares pero según la ley deberíamos de tener a estas alturas los 300 dólares de pensión primera demanda segunda demanda la indemnización la ley dice que nosotros tenemos derecho a una indemnización de 3000 dólares hasta este momento no se ha dado ni 5 y nadie quiere hablar de eso no se ha dado ni 5 nosotros desde el principio de año empezamos a exigir que se nos dieran que sea la primer cuota de 500 dólares de indemnización esto lo dice la ley esto lo dice la ley nadie se lo está sacando de la manga y la camisa si no quieren cumplir pues que deroguen la ley pero no que le estén mintiendo a la gente con que hay una ley con beneficios establecidos y no se les entrega segunda demanda tercer demanda que ingresen de inmediato los 13 mil veteranos y excombatientes que debieron entrar desde octubre y que ya llevamos diciembre y que lo más seguro es que nos vamos a llevar enero sin que puedan entrar esto es esto es ya uno no haya ni que llamarle porque la plata está planificada para eso está planificada para eso sin embargo el proceso lo han enredado tanto que se escudan en que no que el proceso no que espérense cuando bien se pudo resumir el proceso para poder ingresar y darle una buena noticia en este año 2023 a 13 mil veteranos y excombatientes que han esperado por largos años ingresar al instituto la cuarta demanda es que la junta directiva aprobó una canasta básica alimentaria desde principio de año hasta estas alturas no se ha entregado y nosotros dudamos que se entregue habiendo plata habiendo plata yo calculo que el 30% de nuestro presupuesto no se va a invertir no se va a invertir porque ahí hay rubros que estaban planificados que no se van a ejecutar entonces ¿a qué conclusión llega? que esa plata la vamos a tener que entregar de nuevo la vamos a tener que entregar de nuevo y por otro lado estamos denunciando el atropello a los lisiados que les han quitado la compensación económica llamada guinaldo que por 14 años han estado recibiendo y que ahora y que ahora no se le quiere entregar pudiendo resolver el problema para poder entregar el beneficio de la compensación económica a más de 17 mil lisiados más de 17 mil lisiados que tenían la esperanza que iban a recibir el 50% de su pensión mensual hoy en esta navidad y ya es seguro que no se los van a dar pues hasta la última decisión de la última reunión es que imposible poder resolver porque dicen que es un problema legal es un problema de decreto ejecutivo que el presidente no le cuesta nada hacer el decreto ejecutivo porque pisto hay para que se le pueda pagar al olviciado su bonificación económica llamada aguinal que se le pueda